Y lo habíamos adelantado en la portada periodística del programa, el tema de las tarifas, qué va a pasar cuando transcurran las elecciones. Ya se anticipa que el Fondo Monetario ha pedido una actualización de las tarifas tanto de la luz como del gas antes de fin de año. Pero al mismo tiempo nos planteamos, ¿cómo se va a dar? ¿Se va a mantener esta inequidad entre lo que sucede en el interior y en el AMBA? Que en algunos casos es inexplicable. Es muchísima la diferencia, pero muchísima, cada vez más alta, lamentablemente. No es mentira, y esto es una, hablamos de luz y gas con otras tantas diferencias que hay. Bueno, y combustible, por ejemplo, el transporte, el transporte igual, bueno, se nota mucho la diferencia. Vamos a sumar a este análisis al vicepresidente del ERCEP, a Luis Sánchez. Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, Mercedes. ¿Cómo estás? ¿Qué puede pasar? Uno piensa que hay como una tensa calma en las tarifas hoy, pero que es un escenario que una vez que se disipe la incertidumbre política, seguramente se va a modificar. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos con las tarifas en la Argentina? Bueno, me parece que la respuesta está íntimamente relacionada con el resultado de las elecciones, porque todos hemos podido apreciar, fundamentalmente en los debates presidenciales, más algunas apreciaciones que han hecho los propios candidatos, que hay distintas miradas de país. Esto es un dato de la realidad. Es decir, también es un dato de la realidad que las tarifas en términos generales vienen retrasadas. Es decir, vienen con algún aumento en el costo absolutamente retrasado. Hay algunos servicios en los que, por ejemplo, el caso concreto de la empresa provincial, que en ese caso depende de la provincia de Córdoba, estamos hablando de que el último aumento del 16% que dimos hace más de un mes y que va a tener impacto en noviembre, son aumentos que vienen retrasados del año pasado. Claro. Es decir, todavía... ¿Cuánto aumentó este año la luz, por ejemplo, en Córdoba? Este año aumentó la luz, nosotros autorizamos dos aumentos en el orden del 32-33%, Pablo. Con la inflación del 140. Para que nos demos una idea. Es decir, el primer aumento tuvo que ver con el último trimestre del año pasado y este último aumento del 16% tuvo que ver con aumentos autorizados el año pasado que no se hicieron efectivos y que ahora sí se hicieron efectivos teniendo en cuenta que fue un 16% cuando en realidad por el retraso y por el proceso inflacionario el aumento debió haber sido del 34% y se dio del 16%. Hay un atraso importante en lo que tiene que ver con los servicios en todo sentido. Mercedes agregó el tema transporte que no es un tema menor. Y también en ese aspecto me parece que la presencia y la mirada de nuestro gobernador en esos debates fue uno de los que puso en valor este tema de la diferencia entre lo que él llama la República del AMBA y el interior del país. Ahora, aparece ahí claramente el tema del subsidio, porque en el transporte la tarifa, si no estuviera subsidiada, aquí se habla por ejemplo de un boleto de 200 y pico, de 300 y pico pesos. En el caso de la luz, usted entiende que tiene que darse de una manera escalonada, que el problema es si se corrigieran esas inequidades en el AMBA, por ejemplo, no sería tan costosa la energía aquí en Córdoba. ¿Cuál sería el camino a transitar? Para evitar, porque también del otro lado pienso en la gente, que dice, bueno, está bien, está por debajo de lo que es la inflación, pero yo no llego, me llega la boleta y no la puedo pagar. No, eso está absolutamente claro y de alguna manera me parece que es, porque insisto, es decir, si yo digo que venimos en el caso de EPEC con un retraso que tiene que ver con el año pasado, no podemos decir específicamente que tiene que ver con una especulación electoral, sino que tiene que ver con un dato de la realidad que es el que vos acabas de marcar, Pablo, es decir, los bolsillos de la gente no dan más. Y créeme que en el directorio del ERCEP, cada vez que nos toca tener que resolver un retoque, un aumento en lo que son los servicios públicos de la provincia, no nos causa ninguna gracia. Pero tenemos que tener claro también de que para que el servicio funcione y funcione de la mejor manera posible, nosotros tenemos que darle tarifa a los transportistas, a los responsables de proveer el agua potable, a los responsables de proveer la energía eléctrica, tanto en el EPEC como en las 204 cooperativas eléctricas de la provincia de Córdoba, para que el sistema funcione y para que la gente pueda contar con ese servicio en las mejores condiciones posibles. Yo, sinceramente, como te lo decía recién, el último aumento fue del 16% y es una corrección de aumentos que no se dieron el año pasado. Debió haber sido del 34% y le dimos un 16%. Nunca, cuando pasa un tiempo prolongado y hay que actualizar, se da de la misma manera. Porque si hubiera que actualizarlo, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. A raíz de este atraso, lo que queda del año, entonces, en los poquitos meses que quedan del año, va a haber más aumento. Yo no quiero adelantarme porque en medio de esto también hay decisiones que escapan de las decisiones técnicas que son las que nosotros manejamos. Hay una mirada también desde el punto de vista de la realidad social que a veces hace que esas cuestiones se puedan demorar. En lo concreto, por ejemplo, con el tema de la empresa provincial de Energía de Córdoba, les puedo comentar de que hubo una decisión del gobernador de la provincia de decir, mirá, no vamos a aumentar, vamos a aumentar lo menos posibles, tratemos de ajustar los números, de revisar bien los números y, bueno, ir para adelante con lo que tenemos. Ahora, ¿qué pasa con el resto, Luis? Por ejemplo, ¿qué pasa con peajes? ¿Qué pasa con la situación del transporte interurbano, del boleto? Digo, porque son muchos los elementos que acá se están poniendo en juego en un marco inflacionario como el que te atraviesa la Argentina. Bueno, en ese sentido, obviamente, que cuando vos tenés en Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en lo que tiene que ver con energía eléctrica, Edenor, Edesur, Edelap y alguna otra distribuidora de energía eléctrica, cuando vos tenés AISA, que es la empresa que maneja y... Y que subsidiamos todos los argentinos, ¿no? Bueno, y lo estamos subsidiando todos los argentinos. Cuando vos tenés que el 85% del dinero en subsidios que el Gobierno Nacional destina al transporte de pasajeros queda en el AMBA y solamente el 15% se distribuye... Pensemos, Pablo, Mercedes, en la provincia de Córdoba tenemos 427 municipios y comunes a los cuales hay que asistir con el transporte interurbano de pasajeros. Multipliquemos esto por cada una de las provincias argentinas. Y sumémosle las ciudades más importantes de cada provincia que cuentan con un transporte urbano de pasajeros. Entonces, ese tipo de inequidades realmente tienen que tenerse en cuenta, ojalá que formen parte de la agenda de lo que viene, porque como vos bien dijiste, esto es una cuestión matemática. Es decir, si nosotros pudiéramos recibir proporcionalmente lo que recibe AMBA en materia de subsidios, obviamente que hay margen en las empresas de servicios, tanto públicas como privadas, como para poder. Pero cuando esto pasa, lamentablemente, en el tema del transporte interurbano de pasajeros, nosotros también restringimos a la hora de definir un aumento de tarifas, porque también somos conscientes y los empresarios del transporte son conscientes de que si aumentamos lo que debiéramos aumentar, la gente bajaría muchísimo el consumo o el corte de pasajes. Entonces, ¿qué hace el empresario? Cuando nosotros, en este caso, en el último aumento, habían pedido un 54% y le dimos un 26% de aumento. Ellos lo toman, pero automáticamente se dan vuelta, minan hacia el gobierno nacional buscando mayores subsidios. Y esos mayores subsidios son los que se nos están quedando en el AMBA en detrimento del interior. Luis, queremos agradecerte mucho. Vamos a seguir naturalmente este tema. Es central poder debatirlo, porque va a ser seguramente uno de los escenarios de mayor discusión antes de fin de año, porque hay una presión del Fondo Monetario Internacional para que las tarifas suban, porque cuando se desenvuelva definitivamente, ya el domingo tenemos las elecciones presidenciales, pero en el caso de que haya balotaje y demás, esta incertidumbre política por la que hoy atraviesa la Argentina, seguramente habrá impactos y fuertes en materia tarifaria. ¿Cómo debatirlo? ¿Cómo lograr una equidad? Sobre todo entre lo que sucede en el AMBA y el interior, es parte de esta discusión. Luis, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día. Luis Sánchez, vicepresidente del ERCEP, y la cuestión de las tarifas. En noviembre va a impactar ese 16% que señalaban del aumento en EPEC, la suba que también precisaba Luis Sánchez en relación al boleto interurbano de colectivos y las tarifas que vienen.